Luminar Neo es la herramienta que me permite conseguir revelados como estos con solo unos pocos clics, sin procesos complejos y sin conocimientos avanzados. Simplemente capturar la foto en el campo, cargarla en el ordenador, revelar y publicar en redes sociales. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podríamos imaginar. A día de hoy no tengo ni el tiempo ni las ganas de realizar revelados complicados en mis fotografías de paisaje. Luminar Neo es el software que me permite conseguir resultados impactantes en tiempo récord. En este vídeo voy a enseñarte cómo lo hago. Antes de nada, recordarte que aplicando el código Natural te ahorrarás 10 euros en tu licencia de Luminar Neo. Además, Luminar Neo es uno de los pocos software de revelado fotográfico que todavía se pueden comprar como licencia permanente en un único pago de 99 euros, 89 euros si aplicas el código de descuento, pero si además eres de los que prefieren licencia anual y estar siempre actualizados, también tienes la opción por 59 euros, 49 euros si aplicas el código Natural. Dicho esto, vamos a pasar al ordenador y voy a enseñarte cómo conseguir revelados de paisaje increíbles en tiempo récord con Luminar Neo. Pues aquí estamos en Luminar Neo y aquí tengo una selección de tres fotografías de paisaje que realicé el año pasado en el Photo Week 2024 en Asturias, en la costa de Asturias. La costa asturiana da juego para muchísimas composiciones de paisaje y es aquí donde un software como Luminar Neo se puede lucir, como vas a ver, para realizar revelados súper rápidos y súper efectivos. Ten en cuenta que yo me traje solamente en una de las cámaras 3000 fotografías. Si yo tengo que ponerme a revisar esas fotografías, a seleccionar las que son buenas y además dedicarle a cada una de ellas un revelado en exclusiva, pues como te he dicho, es algo que a día de hoy no estoy dispuesto a hacer. Pero un software como este me permite hacerlo en cuestión de minutos. Cada una de estas tres fotografías tiene unas particularidades diferentes. Tenemos por aquí una imagen en general muy bien expuesta a la que vamos a tratar de sacarle lo máximo posible, pero también tenemos un contraluz y una imagen bastante oscura. Vamos a ver cómo resuelve Luminar Neo cada una de estas situaciones. Vamos a empezar en primer lugar con esta imagen de aquí, que es la que mejor expuesta está. Aquí tenemos la fotografía y nos vamos derechos a la pestaña de editar. Lo primero que me gusta hacer siempre es irme al botón de revelado, que es donde tengo los parámetros básicos de la fotografía. El perfil de cámara asignado siempre es Luminar predeterminado, es el perfil que asigna Luminar por defecto. A mí me gusta cambiarlo siempre a Adobe Standard. Como puedes ver, Adobe Standard es un perfil algo más neutro, algo más plano. Luminar predeterminado es más contrastado y más colorido. Yo prefiero trabajar siempre sobre Adobe Standard. Y ya sobre esto puedo trabajar el resto de la fotografía. Como puedes ver, aquí tengo regiones de sombras y regiones de altas luces. Y para esto Luminar Neo tiene una herramienta que a mí me encanta, que es la mejora con... Si yo pulso aquí, tengo el mejorador de cielos por inteligencia artificial y el acento por inteligencia artificial. El acento me va a permitir compensar luces y sombras. Fíjate como las altas luces bajan ligeramente y las sombras se levantan. Es que ya solamente tocando este deslizador únicamente, la fotografía ya está casi revelada. Pero podemos hacer mucho más solo con unos pocos clics. Por ejemplo, aquí voy a ajustar el mejorador de cielos, que lo que me permite, fíjate como, me permite bajar esa intensidad que tiene ese cielo con esas altas luces tan potentes. Me permite bajarlo de forma selectiva, solamente moviendo un deslizador. Y solamente con estos ajustes, la fotografía ya está prácticamente revelada. ¿Qué más puedo hacerle a esta fotografía? Bueno, pues yo aquí veo que tengo regiones de estructuras con regiones muy suaves. Las regiones del agua, las regiones de la arena, contrastan con estas estructuras que tenemos en las rocas. Bien, pues me voy a venir a estructura y voy a crear una máscara. La máscara va a ser una máscara de luminosidad y desde aquí, fíjate como puedo, en este caso funciona bien, puedo hacer una selección muy interesante de las zonas con estructura y las que no tienen estructura. Como digo, en este caso, la máscara de luminosidad me viene muy bien para realizar esta máscara, porque tengo ese contraste entre las zonas con estructura, que son zonas más oscuras, y las zonas sin estructura, que son zonas más claras. Bien, pues ahí tenemos ya la máscara, así que me voy al ajuste de estructura y simplemente tengo que levantar aquí en cantidad. Fíjate que si yo levanto, se aplica solamente ese ajuste en la selección que he realizado con la máscara, y ahí está el ajuste aplicado. Bien, vamos con el color de la imagen. Me vengo a color, voy a darle un poquito de intensidad, y quiero levantar el color de estos tonos verdes, así que me vengo a HSL, a saturación, y voy a saturar los verdes. Entonces, fíjate que toda la fotografía en general me está tomando una tonalidad verde-amarillenta. Bueno, pues aquí, en eliminar dominante de color, me voy a traer el deslizador para acá, y fíjate que esa tonalidad verde-amarillenta que teníamos desaparece. Y a su vez, seguimos intensificando los colores que queremos de forma selectiva. Y con esto la fotografía ya prácticamente estaría revelada, pero a mí siempre me gusta generar una atmósfera alrededor de la imagen. Y esto lo consigo desde la sección de herramientas creativas, concretamente con la herramienta mística, que me encanta el aspecto que da a la imagen. También, fíjate que da un aspecto así como bucólico, hay que aplicarlo con un poco de cuidado. Así que lo aplico de forma muy suave, suavizando. Ahí estaría. Es así como un efecto Orton, muy suavecito. Y la herramienta de brillo, que también permite, a través de los diferentes modos que tiene, generar un ambiente muy chulo en la fotografía. Esto es cuestión de ir probando a ver cuál queda mejor. Este, por ejemplo, no me gusta cómo queda, es demasiado fuerte. Vamos con el de brillo. El de brillo suele quedar bien. Vamos a probar con los otros. Efecto Orton. Este queda bastante bien también. Y efecto Orton suave. Yo creo que en este caso me quedo con el efecto Orton suave. No tan fuerte. Vengo a ajustes avanzados. Bajo el brillo. Y meto algo de contraste. Y como puedes ver, con apenas unos pocos clics, ya tengo esta fotografía de paisaje revelada. Vamos a pasar con la siguiente para ver qué particularidades tiene. Bien, esta fue una de las primeras fotografías que capturé durante la realización del Photo Week 2024. La imagen la capturé prácticamente de noche. Aunque aquí vemos algo de luz, en realidad la imagen es una larga exposición que se capturó de noche. Lo primero, revisión del encuadre. Si la imagen anterior estaba perfecta en cuanto a encuadre, en este caso tengo por aquí algunas rocas, algunas cosas que están distrayendo mi atención. Así que me vengo a recortar. Y lo que voy a hacer va a ser recortar toda esa área. Ahí. Lo voy a dejar por ahí. Ya no tengo nada que me distraiga. Así que aplico el cambio. A continuación, revelado. Cambio el perfil a Adobe Standard. Fíjate como es menos contrastado. Y me da algo más de luz en estas rocas tan oscuras que tengo aquí en primer plano. Vamos una vez más con la mejora con. Y aquí es donde el acento va a hacer maravillas. Fíjate como con esta herramienta de acento es que podemos prácticamente revelar una fotografía. Con esto ya la fotografía estaría revelada prácticamente. Solamente tocando el acento. Pero es que además podemos mejorar el cielo. Ese cielo tan dramático que hay en esta imagen. Con el mejorador de cielos por inteligencia artificial. Nos permite generar un contraste chulísimo en nuestras fotografías. Solamente tocando estos dos deslizadores. Mira como ha pasado la fotografía de esto que teníamos aquí. A esto otro. Que es una fotografía que ya podríamos publicar en nuestras redes sociales. Pero vamos a hacerle algún ajuste más. En este caso una vez más tenemos esa situación de estructuras con zonas suaves en la fotografía. Así que me vengo a estructura. Y voy a volver a aplicar una máscara de luminosidad. Igualmente la voy a ajustar. Para que me seleccione las zonas con texturas. Pero además podemos corregirla con un pincel. Como puedes ver. Ya tenemos la máscara de luminosidad seleccionada. Pero con un pincel. Estoy eliminando pues toda esta selección que ha hecho por el cielo. Todo esto no me interesa que forme parte de la máscara. Ahí tendríamos ya nuestra máscara. Así que nos venimos a ajuste. Levanto. Y fíjate como afloran las estructuras. Esto sería para realzar las estructuras. Pero no solamente quiero aplicar un realce de estructuras. Sino que además quiero aplicar un realce de detalles. Quiero enfocar los detalles. Bien pues accediendo al uso de máscara. Desde aquí. Que tengo todos los controles sobre la máscara. Tengo acciones de la máscara. Desde donde puedo copiarla. Y ahora me voy a estructuras. Me vengo a uso de la máscara. Acciones de la máscara. Pegar. Y ahora tenemos exactamente la misma máscara con la que estábamos trabajando en la herramienta de estructura. Pero en este caso en los detalles. Me vengo aquí a ajustes. Me voy a acercar a la fotografía. Quiero verla perfectamente. Y voy a realzar los detalles pequeños. Y fíjate como consigo un enfoque preciso sobre esas estructuras. Quedaría quizás ajustar un poco los colores. Me gustan bastante los colores que tiene esta imagen. Con estos tonos negros, grises y esos tonos azulados y magentas en el cielo. Pero podemos ajustarlo un poco más desde aquí. Desde color. Intensidad. Yo no le daría. Porque se queda demasiado azulada. Pero quizás lo que sí que haría sería quitar un poco de dominante de color. Porque está demasiado intenso ese azul. Así que desde aquí. Podemos eliminar un poco la dominante de color. Seguimos teniendo tonos azulados y magentas. Pero ya no son tan potentes. Ahora la imagen es mucho más suave. ¿Y qué más hacerle a esta fotografía? Bueno, pues quizás levantar un poquito más la luz. Vamos a aplicar un poco de contraste. Levantar ligeramente las sombras. Y con esto ya tendríamos una fotografía totalmente revelada de principio a fin. Y lista para publicar en redes sociales. Te recuerdo que esto venía de esto. Una fotografía totalmente oscura en la que apenas veíamos detalle. Y vamos con la tercera imagen. En este caso un contraluz. Justo lo contrario de lo que teníamos en el caso anterior. Con una imagen bastante oscura. Aquí tenemos unas estructuras que sí que se muestran bastante oscuras. Aquí en primer plano. Estas formaciones que tenemos por aquí. Con un sol súper potente que nos daba justo delante. Además, como puedes ver, tenemos algunas motas de polvo en el sensor. Y tenemos algunas gotitas de agua que cayeron en el objetivo fotográfico. ¿Cómo podemos corregir todo esto? Como siempre, ha revelado en primer lugar. Cambio de perfil a Adobe Standard. Esto es una manía mía, pero me gusta hacerlo de esta manera. Y a partir de aquí empezamos a revelar la fotografía. Me vengo, como siempre, a la mejora con inteligencia artificial. Y vamos a ver lo que podemos conseguir. Si yo hago esto, pues compensa la imagen. Ten en cuenta que este sol de aquí está quemado. Esto está absolutamente quemado. Así que de aquí no vamos a poder sacar demasiado. Pero con el deslizador este de acento, sí que podemos sacar estructura en las zonas más oscuras. Así que lo podemos aplicar de forma más suave. Y podemos sacar algo de estructura. Para que se siga viendo una sombra, pero que se vea que algo hay ahí. A ver si aplicamos este de mejorador de cielos. Contrasta demasiado el cielo, pero como no puede recuperar de la zona del sol, no conseguimos sacar gran cosa. Así que lo voy a ajustar bastante suave. Una vez más, estructura. Me vengo a estructura. Y en este caso voy a aplicar una máscara con un pincel. Una cosa bastante rápida. Voy a aumentar el tamaño del pincel. Y voy a hacer una pequeña selección por aquí. Algo muy rápido y muy sencillo. Por aquí y por aquí. Tampoco quiero realzar mucho la estructura. Pero lo que me permite el ajuste de estructura es levantar un poco más la luz. Fíjate como conseguimos levantar un poquito más la luz. Y realmente no sé si me gusta mucho este ajuste. Porque ya empiezo a ver demasiada estructura por aquí. Y no me interesa. Yo quiero que sea una sombra. Así que este ajuste en este caso no lo vamos a aplicar. Y lo que voy a hacer va a ser pasar directamente al color. Desde aquí vamos a darle un poco de intensidad. Que en este caso viene muy bien para realzar esos tonos dorados del amanecer. Además cuando tenemos amaneceres o atardeceres. En Luminar Neo tenemos una herramienta. Por aquí en paisaje. Que se llama para mejorador de atardeceres. Desde aquí. Podemos seleccionar el tipo de colores que queremos realzar. En este caso dorado. Y podemos todavía meterle más caña a esos tonos dorados. Si lo aplicamos de una forma sutil. Fíjate como podemos tener todavía unos tonos más intensos. Bien. Más cosas que podemos hacerle a esta fotografía. Aprovechar este sol tan potente y quemado que tenemos aquí. Para realzarlo con un halo que nos va a bañar de luz toda la fotografía. Esto lo vamos a hacer desde rayos de sol. Desde aquí colocamos el centro del sol. Lo voy a colocar aquí. Y vamos a empezar a hacer esto. Fíjate lo que conseguimos con esta herramienta. Pero además lo vamos a hacer mejor. Voy a quitar todos estos rayos de luz. Desde aquí. Desde el ajuste de los rayos. Vamos a eliminar los rayos. Ahí está. Para que sea mucho más natural. Vamos a bajar un poco la cantidad. Vamos a trabajar también la longitud de los rayos solares. Y también ajustamos la penetración. En este caso. Pues una cosa así. Está bastante bien. También podemos modificar la calidez. De esos rayos. Podríamos teñirlos más de amarillo. Pero en este caso tal y como está. Con esta tonalidad más blanca. Sobre ese tono anaranjado que tenemos en el resto de la imagen. Me encanta como queda. El efecto que acabamos de hacer con el sol. Se podría hacer de forma similar también desde aquí. Desde creativas. Luz mágica. Fíjate que desde aquí si aumento en intensidad. Me selecciona automáticamente donde está el sol. Y desde aquí yo puedo trabajar el tamaño. Fíjate que en este caso actúa sobre toda la fotografía. De una forma más general. Y puedo conseguir un aspecto similar. Incluso subir el brillo. Bajar el brillo. La nitidez. El número de haces. Es bastante similar. A lo que conseguimos con el filtro del sol. Que acabamos de aplicar. Vale. Esto así estaría perfecto. Y vamos con el resto de ambiente. De la fotografía. En este caso. Esta fotografía me está pidiendo. La aplicación de un poquito. De filtro místico. Pero un poco solamente. Lo justo para que consigamos ese pequeño contraste. Y con esto. Yo dejaría esta imagen ya en cuanto al aspecto de revelado. Faltaría solamente terminar de corregir estas motas. Estas gotitas de agua que tenemos por aquí. O estas motas de polvo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno pues desde aquí. Desde esenciales tenemos borrar. Y simplemente con un pincelito. Vamos a ir marcando todos aquellos elementos. Que queremos borrar en la imagen. Seleccionándolo todo le digo borrar. Y bueno pues tratar de corregirlo lo mejor que podamos. Pero fíjate cómo hemos pasado de una fotografía. Que bueno. Era una buena fotografía. Con el sol muy quemado. A aprovechar esta situación. En la que tenemos este fogonazo del sol. Para crear un fogonazo verdadero. Y un ambiente increíble. Sobre toda la imagen. Realmente una atmósfera espectacular. Y lo mejor de todo. Como has visto en los tres casos. Con solamente cinco o seis clics. Esto es lo que me motiva a utilizar cada día más Luminar Neo en mis revelados de paisaje.